Para mí, la noticia del día no es esa, sin embargo. La trae el diario El Cronista Comercial como segundo título de etapa. Dice, reforma laboral estará atada al consenso que se logre entre CGT y empresarios. Y a mí me parece que el solo hecho de poner la palabra consenso en la portada de un diario está marcando un nuevo tiempo al que hasta ahora el gobierno nacional se había negado. Verdaderamente, dicen que es el propio presidente Macri el que no cree en este tipo de diálogos bipartitos o tripartitos. Ayer, Jorge Triaca, que es un hombre que sí está consustanciado con esta idea, habla de este consenso, pero entre la CGT y los empresarios únicamente. Dejando al gobierno de lado. Porque el gobierno tiene que ejecutar una necesaria reforma laboral. Dicen que lo va a hacer después de las elecciones. Y digo necesaria, ayer lo hablamos aquí en el programa con Dante Sica, porque Brasil se le ha adelantado y hoy es polo de atracción de inversiones, mucho más que la Argentina. Entonces el procedimiento, este que marca el ministro de Trabajo, que les vuelvo a reiterar, lo plantea el diario El Cronista en su portada, y algo parecido también trae, va en negocios, de hacer negociaciones donde todos se pongan de acuerdo sobre qué es lo que hay que flexibilizar, si se debería llamar así, se verá en estas charlas que se van dando o se irán dando de aquí hasta las elecciones. Por eso digo, me parece, no solo pensando en la cultura del encuentro de la que habla el Papa Francisco, sino también en la lógica de la negociación, que este es un tema bien importante en el día de hoy, y creo que deberíamos prestarle atención, sobre todo mirando hacia el futuro.